Miren, yo no tengo un consejo aquí a los animales de gato y perro. No coman gato porque se maldicen. ¿Usted come gato, amigo? No. ¿Usted come gato? Ni de grato. Ah, bueno, ¿y usted come gato? Ah, se maldicen la vida a todos los que comen gato y le hacen daño a cualquier animal. Bueno, no coman gato. Es un consejo. ¿No coman gato? No se maldicen el que come gato. No, ¿verdad? Mira el dueño de aquí. Mira cómo tiene su gato. Yo tengo uno así. Míralo ahí. No puede comer gato. ¿No, verdad? No, claro. Porque el gato es sagrado por el pueblo egipto. Es el animal más sagrado del mundo por el pueblo egipto. Si el que le hace daño a un gato... Sí, pero es egipto así. De ahí es que sale la historia de egipto. No es de nosotros, ¿no? La historia sale de Israel. Bueno, de egipto. Paraón. ¿Los paraón dónde vinieron? El egipto ha sido el pueblo más malo en la historia. Sí, no hay malo, pero hay que... La humanidad. El que le hace daño a un gato... El que le hace daño a un gato...